Hola que tal amigos y amigas de mi jardín, espero se encuentren muy bien todas y todos. El día de hoy es una ocasión muy especial, ya que hoy estoy celebrando el tercer aniversario de mi programa Rumeando Ando. En el cual hemos aprendido sobre plantas y flores de todo tipo. De entrada les agradezco enormemente su gran apoyo hacia mi canal, hacia mis videos, sus comentarios, sus likes, sus sugerencias, sus opiniones, todo todo lo que ustedes me han regalado a mi. Este es un video especial de aniversario y espero me acompañen, así que pónganse incómodos y cómodas, que comenzamos ahora mismo. La primera vez que grabé un video de Rumeando Ando ya hace 3 años, yo estaba tan pero tan nervioso que no quería salir, es más, hasta ve súper rápido. Y seguramente si vieron ese video se darán cuenta de mis nervios y de mi inseguridad, pero bueno, creo que hoy en día ya soy más seguro y trato de salir más en la cámara. Yo me siento muy contento de estar festejando este tercer aniversario y que ustedes me acompañen. Debo admitir que con el paso del tiempo mi programa se ha ido perfeccionando. Al inicio era un desastre, ¿por qué? Porque bueno, los videos los preparaba uno o dos días antes de subirlos. Entonces tenía mucho estrés, la carga era más pesado, además de que no tenía un formato estructurado. Hasta que en 2019 con la segunda temporada de Rumeando Ando, se me ocurrió utilizar herramientas que me ayudaron muchísimo. Por ejemplo, empecé a hacer libretos para basarme y apoyarme en las introducciones y en las despedidas de los videos. Así que yo sé que ustedes también han visto cómo he mejorado poco a poco en cada temporada. Hacer videos no es nada fácil. Yo admiro muchísimo a todos quienes también se dedican a hacer esto. Siempre buscamos ofrecerles un video muy interesante. Entonces bueno, les repito que día a día me suelto muchísimo por ofrecerles un video bueno e interesante como ustedes lo merecen. He preparado una pequeña pero cálida recopilación sobre un poco de lo que hemos vivido aquí en Rumeando Ando en estos tres años. Son imágenes muy divertidas, chistosas, algunas melancólicas y espero les gusten. Veamos lo que les preparé. Para aquellos que quieran regalar alguna plantita a alguien especial, esta abundancia será un regalo muy muy bonito. Rumeando Andamos, ¿cómo están? ¿Sabían que en Rumi ya vendemos chocolates? Veamos. No, no se levanta la lluvosa. ¡Qué chico! Este, pues, le toca si se duerme. Los helechos son una planta que casi todos podemos ubicar a simple vista. Continúo mostrándoles más helechos. Esta planta tiende a colgar sus tallos y flores, por lo cual es una muy buena idea. La podemos colocar en el sol directo, ya que lo necesita para florear. En la próxima seguiremos rumiando. Enseguida les enseñaré los hipótesis que parecen como manchas de pintura. Esto les servirá demasiado a todos y todas quienes quieren aprender más acerca del cuidado básico de las plantas. Si quieres tener cactazas más bellas y sanas, no se pierdan este video que comienza ahora mismo. Muy efectivos que nos pueden ayudar a tener plantas más sanas y hermosas. Estos no dañan ni contaminan el medio ambiente, ya que se basan en el aprovechamiento de residuos. Hoy les enseñaré la lista más completa e increíble de plantas originarias de este país. Y de hecho sigue en el mismo lugar. Vean. Mimosa, mimosita. Se levanta y su duerme. Música Continuemos con más sobre esta hermosa flor. Miren a este amiguito. Tiene antenitas. Hola amigos y amigas de Rumiando Ando. En el video de hoy les mostraré. Pero bueno, sigamos grabando. Música Hola, si quieres conocer sobre plantas, cuidados, nombres, tipos, variedades y mucha... Música Verán cosas tan hermosas que les van a encantar de seguro. Si quieren darse idea de cómo decorar sus jardines... Música A los amantes de las plantas, nos gustaría tener flores en casa todo el año. Música ¿Verdad que estas flores son muy bonitas? Pues sigamos viendo más. Música 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 Tiene una lista hermosa de magníficas plantas variegadas o manchadas. Es una variedad increíble que les va a encantar. Música Música Anda, suscríbete ahora mismo, no te vas a arrepentir. Ya verás. Música Música Listo Listo para grabar el tercer aniversario de mi programa, su programa Rumiando Ando. Gracias por su preferencia. Música Música Listo para grabar el tercer aniversario de mi programa, su programa Rumiando Ando. Música Y bueno, no pueden faltar sus mensajes de felicitaciones. Así que ahora les presentaré los mensajitos que recibí en las redes sociales por parte de ustedes, deseándome algo bonito. Comencemos con Viridiana que me dice, felicidades hermoso, como yo siempre te digo. Aparte de aprender mucho, me encantas. Tenía que decir, muchas gracias Viridiana, me gusta mucho leer tus mensajes y siempre me inspiras. Yola Samperio dice, muchas felicidades y gracias por tu trabajo, tus consejos y recomendaciones. Que siga creciendo esta comunidad y tú sigas recibiendo bendiciones. Muchísimas gracias Yola, yo te deseo también lo mejor. Y gracias por seguir aquí. Paula Rinaldi me dice, muchas felicidades. Un besito desde Argentina. Un abrazo y un beso hasta Argentina. Muchos saludos. Allá me ven mucho. Gracias. Manuel Fiel me dice, felicidades, saludos. Hola Manuel, pues muchísimas gracias por comentar. Gracias por ser parte de mi canal y espero seguir contando con tu apoyo. Saludos. Dana María Vicencio Reyes me dice, muchas felicidades. Te deseo más éxitos y muchas gracias por compartir sus experiencias en las plantas. Saludos de Chilpancingo Guerrero. Hola Dana, pues muchísimas gracias. Un saludote hasta allá, Guerrero, en la costa. Y gracias por ver mis videos. Norma Torres me dice, muchas felicidades y gracias por enseñarnos tanto. Explicas todo muy bien en tus videos. Sigue así. Hola Norma, pues es un gusto que les gusten mis videos. La verdad, siempre los hago pensando en todos y todas ustedes. Y me agrada, me emociona que les gusten. Mi amigo César Celaya Corrales y los muchos que faltan, amigo. Un abrazo grande y no se olvide de mí. Hola César, por supuesto que no me olvido de ti. Ya tienes muchísimo tiempo siguiéndome. Eres de mis primeros amigos aquí en YouTube. Y siempre estoy a la espera de tu comentario en mis videos. Saludos, amigo. Liliana Mendoza también, que siempre está presente en cada video. Comentando en el chat en vivo. Felicitaciones, es un gusto acompañarte siempre. Abrazos. Liliana, yo te mando miles de abrazos, bendiciones. Y gracias por tu enorme apoyo hacia mi canal. Nancy dice, felicitaciones, hermoso canal. Ay, hola Nancy, pues muchísimas gracias. La verdad es que siempre procuro que mi canal, pues, les agrade a todos. Aunque no siempre lo logro. Pero esos comentarios como el tuyo, los valoro mucho. Andrea Peralta dice, muchas felicidades por tus buenos consejos sobre cuidados de las plantas. Y que sean muchos años más. Saludos cordiales. Hola Andrea, pues claro que sí. Yo, mientras tenga su apoyo, aquí seguiré haciéndoles más videos nuevos. Saluditos, Andrea. Turtle dice, excelente canal. Mil gracias por tus valiosos consejos. Muchísimas felicidades por tu cumpleaños número 3. Sí, mi canal es bebé aún. Tiene 3 añitos apenas. Pero ahí la llevamos. Muchísimas gracias. Un saludote. Adri de Monroy, que también siempre leo sus comentarios en cada video mío. Dice, muchas felicidades. Te deseo todo el éxito del mundo en cada proyecto que quieras realizar. Este es el resultado de la constancia y el empeño que pones en cada video. Te queremos. Hola Adri, yo también los quiero muchísimo. Realmente los aprecio. Y sus comentarios y felicitaciones las valoro enormemente. Un saludote. Laura dice, muchas felicidades. Y te deseo que tu canal siga en Asenso Éxito. Y mis mejores deseos para ti. He aprendido mucho en este canal. Cuídate, ¿ok? Muchísimas gracias Laura por aprender aquí conmigo. También deseo que te cuides muy bien. Y un fuerte abrazo y saludo. Izzy Mejía me dice, gracias por compartir tus conocimientos con ese entusiasmo. Con lo que haces. Sigue así, no cambies. Se te quiere. Dios te bendiga. Muchas felicidades. Hola Izzy, también te deseo muchas bendiciones. Un fuerte abrazo y gracias por tu apoyo. Lady dice, felicitaciones. Soy nueva en tu canal. Me gustan mucho tus videos. Saludos desde Perú. Hola, un saludote hasta allá. A Perú. La tierra nativa de Rumi. Que en paz descanse. Y bienvenida a mi canal, Lady. Espero te gusten todos los videos que hago. Abrela Vázquez dice, muchas felicidades. Y seguir para adelante, que faltan muchos años más. Hola Gabriela, muchísimas gracias por tus buenas vibras. Y un saludote. Gracias por estar presente en esta fecha tan especial para mí. Angie me dice, muchas felicidades. Soy nueva en la jardinería y tu canal me ha ayudado mucho. Es mi mano derecha cuando tengo dudas. Gracias y saludos. Hola Angie, pues muchísimas gracias por elegirme para aprender sobre este fascinante mundo de las plantas. Me encanta mucho compartirles lo poco que conozco. Y también aprendo de ustedes. Un saludote. Hola, muchas felicidades. Apenas comencé a seguir tus videos. Están padres. Me gustan y contienen bastante información. Gracias por todo y que vengan muchos años más. Primero Dios. Hola Angélica, muchísimas gracias por tus buenos deseos. También, así primeramente Dios. Aquí duraremos mucho tiempo. Y estamos aquí para lo que se les ofrezca. Elvia Villaseñor, también una amiga de mi jardín. Que siempre me comenta en mis videos. Dice, felicidades. He visto todos tus videos. He aprendido mucho de ti. Muchas gracias por explicar paso a paso mis mejores deseos para ti. Hola Elvia. Sí, claro que sí he visto siempre todos tus comentarios. Y también te agradezco enormemente. Espero sigas viendo mis videos. Saludos. Argelia dice, muchas felicidades. Dios te bendiga Luis. Y te permita seguir dándonos consejos para el cuidado de nuestras plantas. Te deseo mucho éxito en tus proyectos. Saludos desde Dallas, Texas. Pues muchísimas gracias por estar presente en mi canal. Por comentar. Y espero sigas aprendiendo de mis videos. Un saludote hasta Estados Unidos. Mercedes me dice, muchas felicidades. Cumplirás muchos años más. Muy buen canal y bien explicado. Tú te mereces eso y más. Saludos desde Tecomán, Colima. Hola Mercedes, pues qué lindos deseos los tuyos hacia mí. Y primeramente así será. Gracias por estar presente. Manuel Raúl dice, felicitaciones. Es muy entretenido y útil. Que cumplas muchos más. Hola Manuel, pues muchísimas gracias. A mí me encanta realmente hacer videos para ustedes. Que los disfruten. Que aprendan algo. Y también los comentarios me enriquecen bastante. Lorgina Pinto dice, me encanta tu canal. Pues soy aficionada a las plantas. Tengo jardines y huertos caseros. Y además todo lo que siempre se me da muy bueno. Gracias por sus consejos. He aprendido mucho con sus videos. Salúdame de Puerto Rico. Vengo de padres y agricultores. Y lo traigo en las venas. Gracias y felicitaciones por los tres años. Que se cumplan más años haciendo lo que te gusta. Y nos gusta a todos los que amamos nuestro planeta. Pues qué lindo comentar el tuyo. Te felicito. O sea, qué padre que traigas esto de las plantas ya en las venas. Desde nacimiento. Y un fuerte abrazo y saludo hasta Puerto Rico. La isla del encanto. Gracias por estar presente en esta fecha especial para mí. Adriana Jiménez me dice, felicidades. Hola Adriana. Pues muchísimas gracias también. Gracias por ser parte de este aniversario. Y espero sigas apoyándome. Y finalmente Mercedes Villarreal me dice, yo soy Mercedes Villarreal. Pues muchas felicidades. Mercedes, muchas gracias a ti por estar aquí apoyándome. Tu comentario. Por rellenarme de positivismo. Y espero también sigas viendo mis videos. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Sus buenas vibras. Realmente este tipo de cosas son las gratificaciones mejores. Que YouTube me da. Son cosas que me inspiran. Me emocionan. Me dan. Me hacen feliz en pocas palabras. Muchísimas gracias amigos y amigas de mi jardín. No saben cuánto los aprecio. Les mando un fuerte abrazo a todos y todas. Quienes se encuentran viendo este video. Gracias. Muchísimas gracias por todas sus muestras de cariño. Son bien correspondidas. Y ya saben que aquí tienen un amigo plantero. Quiero hacer un agradecimiento especial a los viveros Rancho Calderón. Y vivero Villalbazo por permitirme grabar plantitas muy hermosas para presentárselas a ustedes. Las han visto en Rumiando Extra. Y las verán en la próxima temporada de Rumiando Bando. Y por supuesto que le agradezco muchísimo a mi casa. Su casa plantería Rumi. Aquí desde donde grabo estos videos. Vean aquí estamos en plantería Rumi. Desde donde grabo estos videos. A ustedes les gustan tanto. También quiero agradecer enormemente a mi mamá por su gran apoyo. Ella me ha apoyado en todo lo que me he propuesto en esta vida. Es una gran mujer. Lo digo aquí frente a ustedes. Y estoy muy agradecido con Dios y con la vida de tenerla como madre. Y quizá algunos de ustedes recuerden que al inicio ella me acompañaba en mis videos. Y si no sabían. Pues bueno. Preparé una recopilación de cuando ella me acompañaba en estos videos. Vean. Son imágenes muy divertidas. En cualquier lugar. Bueno. Vean. ¿Qué opinas del cactus del abuelo? El cactus del abuelo es un cactus muy bonito de colección. Sus texturas son así canas blancas. Sí. Bueno. Bueno a ver qué le dirás a toda la gente para que ve tus videos. Pues que vengan a plantería Rumi a comprarnos plantas. Tenemos mucha variedad. Hola. Bueno. Hoy estamos otra vez en la plantera de Rumi. Y bueno. Hoy vamos a ver qué andas haciendo para traer. ¿Mamá qué estás haciendo? ¿Mamá? ¿Eh? Estás haciendo una metal de Rumi. ¿Eh? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿De tierra? ¿A cuánto las vendes? ¿Y para qué es esa tierra? ¡Mamá voltea! ¿Y a qué hacía toda la gente? Sí. ¿Sobre tu plantería? ¿Los box delitos? No sé. ¿Eh? ¿Eh? No sé. ¿Qué se festeja el próximo miércoles? El primer aniversario de Rumi plantelía. ¿Y cuántos van a ser más? Muchos. ¿Sí? Muchísimos. ¿Y qué opinas de tu negocio? Que está muy bendecido por Dios. ¿Sí? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Sí? Las playeras para la aniversario de la plantería Rumi. Sí. ¿Y qué? ¿Tienes más dinero para pagarlas? Bueno, digas eso. ¿Qué es eso? Sí. ¿A lo que aquí hacía toda la gente para que venga a comprarte? Que vengan. Que van a haber muchas ofertas. ¿Venden naranjas? La plantería. Rumi, unas palabras que quieras decir tú sobre todo por el aniversario que hoy cumple tu plantería Rumi. Pues que estoy muy agradecida con Dios por este año que nos ha bendecido de una manera que no imaginaba pues. Nuevamente agradecida y muy bendecida por Dios. Espero que sean muchos años más. Que estamos haciendo pues bueno, se descuenta para que vengan y aprovechen y se lleven una plantita hermosísima que yo les recomiendo varias. ¿Qué estás comiendo? Chayotes de Cololo. ¿De quién? ¿Con quién? De Cololo. ¿A dónde te lo dio? Me lo regaló. ¿Por qué? Porque es mi amigo. ¿Sí? ¿Amigo? ¿Qué tipo de amigo? Un amigo verdadero. Bienvenida a nuestra gente. A ver, me brilla la fronita. Un saludo. ¿Estás lista para grabar hoy en Rumi? ¿Qué capítulo vamos a grabar hoy? No, es el hecho. ¿Cómo te sientes con tus videos? Pues... Un saludo a todo el público de Rumi. Hola. Adiós. Ah, va, voltea. Va, ¿qué estás haciendo? Ateniendo a los clientes. ¿Eh? ¿Cuáles clientes? A los que añaden. ¿Esto es? Rumiando, ando. El próximo 6 de junio, Plantelar Rumi está cumpliendo 4 años. Y, bueno, quiero agradecer también a toda la gente, a todos nuestros clientes y clientas quienes nos han ayudado a mantenernos presentes. Ahora les voy a recomendar algunos canalitos de mis amigos y amigas de mi jardín que quedan también contenidos sobre plantas y flores. Veanlos, se los recomiendo completamente. A mí me gusta visitar esos canales. Adelante. Primero, la Lobrit, Sucugactu y más. Este canal me encanta porque nos enseñan cactus, suculentas, todo tipo de plantas, diferentes sitios turísticos de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Es un canal muy bonito que les recomiendo visiten y se suscriban. El Paraíso de Denis. Guau, un canal súper interesante que hace videos desde Serbia. Denis es un chico que ama tanto a las plantas y nos enseña especies exóticas y que a mí me han dejado con la boca abierta. Además, tiene muchísimos animales muy hermosos y los cuida bastante bien. Él los enseña sobre todo tipo de plantas y flores de cada temporada. Suculovers. También nuestra amiga Bere nos enseña diferentes tipos de plantas silvestres, suculentas, ornamentales, de una forma muy diferente. Y a mí me encantan ver sus recorridos cuando va ya sea al bosque, al río. Me encanta ver la naturaleza ahí presente en vivo. Carlos de las plantas. Bueno, este muchacho tiene plantas tan hermosas, tan increíbles, que a mí me súper encantan. Y luego con sus historias de Instagram sube también cosas increíbles. Plantas súper hermosas que seguramente a ustedes también les van a gustar igual que a mí. Ahora, Jardín Feliz. Las lindas hermosuras de México. Aquí nos enseñan muchísimos tips para aprender a controlar plagas, estimular la floración de nuestras plantas, cuidarlas. Todo tipo de tips que también nos van a servir. Las plantas de Lucy. También en este canal me gusta mucho porque enseñan suculentas muy bonitas, especies diferentes, de una manera muy agradable. Y les recomiendo que lo visiten y se suscriban a finalmente un canal que es muy nuevo en YouTube. Se llama Pulmoncito en Casa. O sea, es un canal que apenas se está cocinando, va iniciando, pero se ve súper interesante. Así que les recomiendo que vean ese video que ha subido y se suscriban también para que esa comunidad siga creciendo. Y porque algunos de ustedes me pidieron que recomendar a estos canales, ahora les presentaré otras sugerencias a petición del público. Primeramente tenemos a las plantas de Teresa. Seguimos con Isidro Ángeles. Melisa Sugey. Catucito. Jardinería en Casa. Ivette Suculentas y más. Candibu. Y finalmente la huertina de Tony. Ahora les voy a contar brevemente la historia de mi programa Rumeando Ando. Pues bueno, resulta que casi un año después de haber abierto aquí plantería Rumea, se me ocurrió hacer videos en donde yo promocionara las plantas. Plantas aquellas que me parecieran a mí curiosas para que la gente viniera a comprarlas. Empecé con la mimosa, me acuerdo. Después el lipoeste. Bueno, varias así curiosas. Y eran así para publicidad de vengan aquí a plantería Rumea, que pueden encontrar esta planta. Y bueno, total, con el paso del tiempo se me ocurrió, no sé, ya presentar plantas de todo tipo. Sus cuidados, así como un vlogs pues. Entonces, y inicié subiéndolos a Facebook. Duré un año subiendo mis videos a Facebook y los compartía en grupos, pero ahí no progresé mucho. Hasta que mis amigas de la universidad me recomendaron. Luis, hace un canal en YouTube y les hice caso. Y vean, aquí ya vamos creciendo poco a poco. Lento, pero seguro. Y bueno, total, la idea inicial eran como hacer unos 5 videos nada más. ¿Ven? Promocionales. Y vean, ya ahorita Rumeando Ando lleva como unos 100, lleva como unos 130 ya o más, creo. No sé bien pues, pero son muchos ya. Entonces, bueno, de haber planeado 5 a que sean más de 100 ahora, en 3 temporadas. Y para elegirle el título a este programa pensé mucho, no sé, plantas, conociendo mis plantas, así muchas cosas. Pero no, hasta que Rumeando Ando se me ocurrió. No sé, se usaba mucho acá en México. Yo creo que también todo el mundo la frase de Tomando Ando, Durmiendo Ando, Comiendo Ando. Y yo dije pues, se va a llamar Rumeando Ando. Y estoy en Rumi Plantería. Y con el paso del tiempo mi programa fue agarrando un formato mejor. Y ahora sí es un vlog. Que sí me costó trabajo, porque al inicio yo quería hacerlos así, como a mi manera, pero no. Ya vi que los videos de YouTube tienen que seguir ciertas maneras. Y así fue como nació este programa, su programa Rumeando Ando, en donde han conocido bastantes plantas. Y cabe mencionar que mi programa Rumeando Ando ha tenido diferentes versiones, como Rumeando Extra, Rumeando a la Mexicana, y próximamente Rumeando Ando desde la calle. Y Rumeando en Tendencias. Quiero dedicar este momento especial a alguien que en vida fue una persona súper especial. Rumi. Hasta donde quiera que estés descansando en paz, te mando un fuerte abrazo. Yo estoy muy seguro que estás muy feliz y orgulloso de todo lo que he logrado aquí en mi canal. Ayer cumpliste cuatro años de tu partida de este mundo, pero aún sigues presente en nuestras vidas. Rumeando Ando y la plantería Rumi son dedicadas a ti. Gracias Rumi. Un fuerte abrazo. Hasta el cielo. Sin lentes, a ver cómo me veo. Algunas veces hice videos sin lentes y hay gente que me pregunta si eres tú Luis o quién es. Pero sí, claro que sí soy yo, nada más quien no tenía barba, estaba más delgado y no usaba lentes. Estoy completamente agradecido con todas y todos ustedes. Por permitirme seguir creando contenido. Realmente si ustedes no vieran mis videos sin apoyar a mi canal, yo ya no haría más programas de Rumiando Ando. Así que mientras ustedes me sigan apoyando, yo les seguiré trayendo videos nuevos. Esta celebración no es solo mía, sino también de ustedes, quienes día a día disfrutan de mis videos, me acompañan. Y les agradezco enormemente sus suscripciones, sus likes, sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones. Todo, todo lo que me han aportado y me han regalado. No saben la inspiración que ustedes me dan. Hoy cumplimos tres años, pero espero que esta amistad dure y perdure por toda la vida. Yo los quiero mucho a todos y todas. Y desde aquí les mando un fuerte abrazo. Ahora mismo están apareciendo mis redes sociales en su pantalla, en donde podemos estar en contacto más cercano. Ahí podemos platicar, me pueden enseñar sus plantas, preguntar cualquier cosa. Ahí estoy. Así que síganme ahora mismo. Bueno amigos y amigas de mi jardín, aprovecho este momento para darles una muy buena noticia. Ya que próximamente estrenaremos la cuarta temporada de Rumiando Ando. Sí, seguimos aquí con nuevos videos. Pero mientras tanto síganme en mis videos diarios de Rumiando Extra. Yo sé que ustedes ya extrañan ver menos videos, pero les aseguro que muy pronto estaré de regreso. Si les gustó este video no olviden dejar manita arriba y compartir. Y si no se han suscrito a este canal, pues háganlo ya. Es completamente gratis y no se van a arrepentir, ya verán. Mientras tanto aquí en la plantería Rumi por muchísimo tiempo más, seguiremos rumiando. Gracias infinitas. Les mando un fuerte abrazo a todos y todas. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!